Una verdadera fiesta fue preparada por los ipacarayenses el jueves último para recibir a la locomotora número 60, conocida también como el inglés del recordado ferrocarril presidente Carlos Antonio López, procedente desde la ciudad de Encarnación. Con la llegada de la locomotora en medio de un trabajo logístico tremendo, los ipacarayenses, principalmente los mayores, rememoraron en medio de mucha emoción aquella época en que recorrían kilómetros a bordo del tren. Muchos de los niños y jóvenes presentes quedaron maravillados al ver en algunos casos por primera vez una locomotora tan de cerca. Y la verdad que yo más o menos recuerdo 20 años atrás, llegué a viajar con mis chicos, ahora ya son todos papás, ahora les estoy trayendo ya a mis nietos para que conozcan lo que es el tren. Yo llegué a ir hasta Zapucay llevando un ballet en el tren, así mismo, y llegamos a ir también con los chicos hasta el jardín botánico, pero más o menos 20 años atrás. Justamente, los chicos, estamos viendo en los alrededores muchas criaturas, adolescentes, ya no tienen ni idea de lo que es viajar en tren, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ahora van a tener la oportunidad? Y ahora tenemos la oportunidad de mostrarles lo que es el tren, los vagones, y yo creo que vamos a darle un paseíto por acá. Y otra cosa, ¿le va a dar otra vida a la ciudad de Encarnación? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque por lo que entiendo va a ser un tren recreo. La llegada del inglés no fue fortuita, se tuvo que hacer varias negociaciones de autoridades locales como nacionales para poder conseguir la aprobación de las autoridades encarnacenas. Uno de los propulsores de esta medida fue el diputado Nano Galaberna, quien calificó de algo histórico este logro que representará una atracción turística para la ciudad de Pacaraí. Yo te cuento que este proyecto venimos trabajando desde el año 2014. Yo estaba como miembro de la Junta Municipal, era concejal municipal en ese entonces, en conversaciones con el señor Roberto Salinas de la Fepasa, ante las varias trabas, los varios inconvenientes de la avenida del tren de cercanía. Entonces, nosotros le planteamos que venga una locomotora para hacer un paseo turístico, para que sea un centro de atracción turística para nuestro pueblo, para las ciudades vecinas. Y desde ese año empezamos a trabajar. Gracias a Dios, ahora es una realidad. Estamos esperando con mucho entusiasmo, con mucha felicidad, la llegada de la locomotora. Un trabajo mancomunado, como yo dije en varios medios de prensa, es el trabajo en equipo, dejando de lado las banderas políticas. Es la unión del pueblo ipacarayense. Agradecerle también al pueblo encarnaceno que supo entendernos, que supo entender que la locomotora es la esencia de nuestro pueblo. El 27 de marzo de 1864, se funda la estación Tacuaral, que vemos allá de fondo. Nosotros éramos una compañía grande de la ciudad de Itaguala, la compañía Guasubira. Gracias a la avenida del ferrocarril, la compañía Guasubira fue creciendo comercialmente y en habitantes. Y en el año 1887, gracias a ese gran auge económico, comercial, se funda la ciudad de Ipacaray. O sea que nosotros debemos nuestra existencia a la locomotora, a la estación del ferrocarril. Y es algo que está muy caro a nuestro afecto, que está en nuestro ADN. Y quizás mucha gente de otras localidades no entiendan el sentimiento que nosotros tenemos hacia nuestra estación, que es el emblema cultural de nuestro pueblo. Y la avenida de esta locomotora tiene un significado demasiado grande para todos los ipacarayenses. En principio, el tren hará un trayecto de más de 300 metros, pero la idea es que en un futuro no muy lejano pueda hacer un recorrido más largo. Yo tengo la bendición de Dios que vivo acá a media cuadra. Nosotros nos criamos en la casa de mi fina abuela nena. Y de criatura, desde que tengo uso de razón, escuchábamos el silbido del ferrocarril y veníamos corriendo a ver cuando llegaba el tren, cuando bajaban los pasajeros. Viajábamos al Jardín Botánico con la familia, con mi madre, mis hermanos, mis tías. Hacíamos ese trayecto y tenemos esos recuerdos imborrables de la niñez. Y ver a estos niños nos trae a la mente esos hermosos recuerdos. Y Dios quiera que ellos puedan disfrutarlo también por largo tiempo. Bueno, diputado, ahora bien, ¿cuál es, digamos, la esencia? ¿Cómo va a ser? ¿Va a funcionar? ¿Va a tener un trayecto? ¿Cómo va a ser? Sí, inicialmente se colocaron los rieles para un paseo 350 metros en forma inicial, ¿verdad? Y el objetivo es llegar hasta el lago, hasta el lago de Pacaraí, la playa municipal que queda a 3 kilómetros de acá. Hacer ese paseo para que la gente vaya y baje al lago, haga el recorrido turístico por el lago y luego vuelva a la estación del ferrocarril. Este atractivo aguarda la visita de todas las personas en la antigua estación ubicada en el casco urbano de la ciudad. ¡Adiós!